Hola, bienvenido o bienvenida a otra lección de español para aprender escuchando. Hoy te voy a hablar de sustantivos epicenos. Vaya nombre más raro. No te preocupes, lo comprenderás perfectamente luego y, además, practicaremos con ejemplos. Si no lo has hecho ya, suscríbete durante esta breve presentación. He creado esta lección por una duda que tuvo Mahur en uno de mis vídeos. Me pregunto por qué en la expresión, mi hermana es un mirlo blanco, las palabras mirlo y la palabra blanco están en masculino. Voy a explicarte por qué ocurre esto. Cómo aprendes español, es posible que tus profesores o tus libros de gramática te hayan explicado que, en español, los sustantivos pueden tener género masculino o género femenino. Por ejemplo, actor es masculino y actriz es femenino. Hijo es masculino e hija es femenino. Hombre es masculino y mujer es femenino. También te habrán explicado que los sustantivos deben concordar en género y en número con los artículos o los adjetivos. Por ejemplo, el hombre, la mujer, el actor, la actriz, el hijo, la hija… Debemos usar el artículo con el mismo género que tiene el sustantivo. Bien, es probable que no sepas que en español hay un tipo especial de sustantivos. Hay sustantivos cuyo género no es masculino ni femenino. Su género es epiceno. ¿Qué es el género epiceno? Para responder a esta pregunta te voy a leer la definición que hizo una mujer muy importante para el idioma español, María Moliner. Hay un episodio sobre ella en el podcast. Es una definición sencilla y clara. El género epiceno es el de las palabras que, con el mismo artículo y la misma terminación, designan al macho y a la hembra de la misma especie. Es decir, se usa la misma palabra para los dos sexos. Las palabras que tienen género epiceno se usan exactamente igual para hablar del macho y de la hembra, del masculino y del femenino. Además, se usan con el mismo artículo. El artículo tampoco cambia. María Moliner habla de macho y hembra porque estos sustantivos se usan para hablar de personas o animales. Un sustantivo epiceno típico es jirafa. Ya sabes lo que es una jirafa. Es un animal mamífero que tiene el cuello muy largo. Pues bien, jirafa es un sustantivo de género epiceno. Se usa la misma palabra para el macho y para la hembra. No decimos jirafo, eso no es correcto. Decimos la jirafa o una jirafa, independientemente de si es un macho o una hembra. ¿Y qué hacemos si queremos hablar de una jirafa macho? Pues lo decimos así, la jirafa macho. Y si queremos especificar que es una hembra, decimos la jirafa hembra. Con el plural hacemos lo mismo, las jirafas macho, las jirafas hembra. Macho y hembra en singular. ¿Por qué? Porque así lo dice la gramática. Simplemente debes saber esto. Si eres una persona que quiere saber hasta el último detalle de la gramática, busca en Google a posiciones especificativas y explicativas. Encontrarás cientos de páginas con información sobre esto. Mi objetivo con estos vídeos es otro. Recuerda que si añades adjetivos tienen que concordar con la palabra. Decimos la jirafa es bonita, la jirafa es alta, la jirafa es miedosa, en femenino, aunque la jirafa sea macho. Otro ejemplo. Esta vez le toca a otro animal, el pingüino. ¿Sabes lo que es un pingüino? Un pingüino es un pájaro. Un pájaro un poco raro, porque no puede volar, pero sin nadar. Una curiosidad, las primeras personas que vieron pingüinos fueron unos marineros que acompañaban al navegante portugués Vasco da Gama. Como vieron que eran animales un poco dorpes y que no podían volar, llamaron a este animal pájaro bobo. Bobo en español significa tonto. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Pingüino también es un sustantivo de género epiceno. Se usa la misma palabra para los machos y para las hembras. Decimos el pingüino, pero no, la pingüina. En el caso del pingüino usamos el artículo masculino, el pingüino macho, el pingüino hembra. Algunos sustantivos de género epiceno se usan para hablar de personas. El ejemplo más típico es la palabra víctima. ¿Qué es una víctima o la víctima? Una víctima es una persona que ha sufrido un daño por un accidente o por un ataque. Por ejemplo, hay víctimas de asesinato, víctimas de accidentes de tráfico o víctimas de terrorismo. La palabra víctima es un sustantivo de género epiceno. Se usa exactamente igual para los hombres y para las mujeres. Por ejemplo, imagina que lees las noticias para practicar tu español y lees esto en un periódico. La víctima tenía 46 años. Si no nos dan más información, sabemos que alguien ha sufrido un daño, pero no sabemos si es un hombre o es una mujer. ¿Cómo podemos saberlo entonces? Pues, básicamente, tienes que decirlo. Por ejemplo, para que la frase anterior sea más completa, puedes decir la víctima era un hombre que tenía 46 años o la víctima era una mujer que tenía 46 años. Hay que ampliar la información. Otra palabra típica de género epiceno es personaje. Un personaje es cada una de las personas que aparecen en una película, en un libro o en una obra de teatro. Esta palabra se usa para hombres y para mujeres. Para distinguir los animales usábamos las palabras macho o hembra. Para las personas usamos las palabras masculino o femenino. Por ejemplo, los personajes femeninos de este libro son muy interesantes. O los personajes masculinos de esta película son muy interesantes. Voy a decirte un pequeño truco que puedes usar para saber si un sustantivo es epiceno, pero antes permíteme que te recuerde que en SpanishPodcast.net puedes conseguir nuestros audiobooks para aprender español. Gracias a ellos puedes continuar mejorando tu español y a mí me ayudas a continuar creando lecciones como estas. Todos los audiobooks tienen las lecciones en formato mp3 y las transcripciones en formato PDF y libro electrónico. De esta forma puedes aprender de una forma útil y práctica. Echa un vistazo cuando acabe la lección. Pues, tengo una mala noticia. Si no sabemos si un sustantivo es epiceno, no hay nada, no hay trucos o reglas para saberlo. Tengo que aclarar que si buscas estas palabras en el diccionario te dirán que son masculinas o femeninas. Por ejemplo, si buscas jirafa en la definición te dirá que es un sustantivo femenino. Sin embargo, su uso es epiceno. Una cosa es el género de la palabra y otra cosa es el género de la persona o del animal. La dificultad aumenta porque hay algunos sustantivos que se escriben o se dicen igual para el masculino o el femenino, pero no son epicenos. Por ejemplo, podemos decir el estudiante o la estudiante, el bebé o la bebé, el cantante o la cantante, el joven o la joven, el policía o la policía. Si te das cuenta, con estos sustantivos podemos cambiar el artículo, así que no son epicenos. Esto aumenta la dificultad para identificar si un sustantivo es epiceno. En general, los sustantivos de animales son epicenos. Por ejemplo, hipopótamo, cocodrilo, búho, águila, ballena, gusano, gacela, avispa, perdiz, pantera, araña… Pero hay que tener cuidado. Algunos sustantivos de animales se pueden usar en masculino y femenino. Perro y perra, gato y gata, elefante y elefanta. Y otros tienen femeninos irregulares. Tigre y tigresa, toro y vaca, caballo y yegua… ¿Qué puedes hacer? Una cosa que puedes hacer es buscar en el diccionario de la Real Academia Española. Es un diccionario gratuito que puedes visitar en esta dirección. Busca la palabra que quieras usar y fíjate en la primera definición. Si el sustantivo se puede usar en masculino y en femenino pondrá m y f. Si solo es masculino pondrá m y si solo es femenino pondrá f. Esto es una pista importante, pero cuidado, el diccionario te indica el género gramatical masculino o femenino, no el sexo biológico. Recuerda que una cosa es el género de la palabra y otra cosa es el sexo de la persona o del animal. En cuanto a las personas, los sustantivos epicenos más comunes son persona, personaje, víctima o genio. Por ejemplo, repite estas frases después de mí. Hay cincuenta personas en el cine. Me gusta el personaje principal de este libro. En el accidente hubo tres víctimas. No hay duda, es un genio. En todas estas frases, si no te dan más información, podemos estar hablando de mujeres o de hombres. Las palabras son masculinas o femeninas, pero pueden utilizarse para hablar de hombres y de mujeres. Bien, pues aquí termina esta lección. Espero que te haya resultado interesante. Recuerda usar la repetición. De esta forma conseguirás mejorar tu comprensión oral, tu capacidad de comprender el español, de hablarlo y memorizarás los contenidos a largo plazo. Por favor, recuerda darle al botón de me gusta. De esta forma otras personas podrán descubrir estas lecciones y me ayudas a continuar haciendo crecer este canal de YouTube para aprender español. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.